Y es momento de irnos de lleno con la información, y es que el día de ayer Carlos Loret de Mola, quien es conductor de Latinus, sacó unos videos, una serie de videos en las que aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de un actual funcionario del gobierno federal. Este funcionario está trabajando con López Obrador, y ahí se muestra cómo recibe dinero Pío de este funcionario. Al respecto, hoy en la mañana, el presidente López Obrador, pues le dijo a ambos que dieran la cara respecto a este tema. Sí, te voy a deber 30, porque no me alcanzó. ¿Ya no te alcanzó? Bueno, espera. Pero si yo me iba, ahorita Puebla, mañana, y puta. Si no, te tengo que colgar todas las... El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su hermano Pío y al exdirector de protección civil, David León, que no se emparen tras la difusión de un video en donde aparecen con dinero en un sobre y una bolsa de papel. Queda en la cara. Además, aseveró que la grabación se tiene que presentar ante la Fiscalía General de la República y se debe llamar a declarar a los implicados. Dijo que si se presenta una denuncia por el video, las investigaciones iniciarán y se llamará a declarar a los implicados. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León, y llegar a fondo. Y lo mismo a los expresidentes, y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna, a fondo. Incluso planteó que como presidente estaría dispuesto a ir a declarar o enviar un escrito si es necesario, para abonar a las investigaciones. En la mañanera desde Aguascalientes, el presidente aclaró que el video es de 2015, cuando se llevaban a cabo elecciones en Chiapas y comicios federales, en donde Morena no ganó ni un solo distrito de los 124 municipios de Chiapas, solo se ganó uno, y aseguró que el dinero que aparece es parte de las aportaciones de la gente para fortalecer su movimiento. López Obrador comentó que se buscará otra persona para que quede a cargo de la empresa distribuidora de medicamentos del gobierno, en tanto se aclara la situación de David León, quien había sido presentado durante una conferencia matutina. Estaba a punto de ser nombrado, si no es que lo nombraron el domingo pasado. Creo que todavía no tiene nombramiento, ya estaba avisado, preparado. Antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer, donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Para Noticieros San Luis Potasí, Gustavo Ortega. A la par, el presidente López Obrador agregó que hay notorias diferencias entre el caso de su hermano Pío y el caso de Emilio Lozoya, pues en uno se ve recibiendo aportaciones y en el otro se ve un claro caso de corrupción, según él. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay notas diferencias entre las grabaciones en las que se observa a su hermano Pío López Obrador recibir dinero de David León con los casos de Emilio Lozoya y de Genaro García Luna, debido a que el monto del dinero es algo que no es comparable. Señaló que es una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde se cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos, no solo es eso. Añadió que es el fin del hecho que se está ventilando, en aquellos casos que calificó como que tienen muy molestos a sus adversarios. Sin duda es extorsión, es mordidas para obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. Mientras que en el otro caso, el de su hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Para el noticiero Sonis Potosí, Julieta Sarazúa. Y mire, aquí la interrogante no es saber si son aportaciones o no, porque en campaña, bueno, para empezar, el presidente López Obrador dice que este video es de 2015 y no de 2018, como originalmente se dio a conocer. Pero en el video se muestra que son aportaciones para la campaña. Aquí no es si recibe dinero o no, porque todos los candidatos reciben dineros tanto de apoyos empresariales, ciudadanos, etc. Podría tratarse de un caso de una legítima aportación. Aquí lo que realmente se tiene que investigar es de dónde procede este dinero. Ahora bien, también hay que poner en contexto que no es lo mismo el caso de un millón cuatrocientos mil pesos, que es el que se ve que recibe Pío López Obrador en contra de todo este caso que se está armando en torno a Emilio Lozoya. Pues en uno son un millón cuatrocientos mil pesos y en el otro son doscientos millones de dólares. Es una cifra totalmente dispareja, es algo totalmente fuera de órbita y eso es lo que se tiene que investigar. Para empezar, hay diferencias en ambos casos y como le comento, hay que investigarse o el verdadero meollo del asunto no sería si recibió o no aportaciones, sino de dónde procedía este dinero que le entregan a Pío López Obrador.